En el Día Mundial de Respuesta contra el VIH, o de Respuesta al VIH, nos acompaña José María Di Velo, él es presidente de la Fundación JEP, conductor del ciclo Al Altar por Barricada TV, y bueno, una persona con VIH. Gracias por acompañarnos, José María. Gracias a vos, Diego, y a Canal Abierto por la invitación. Bien. A ver, para arrancar esta charlita sobre esta cuestión, a ver, ¿por qué es necesaria una nueva ley de VIH, hepatitis y demás enfermedades de transmisión sexual? ¿Por qué sería importante o por qué es necesaria? Es sumamente necesaria y urgente, no solamente nosotros tenemos una ley de VIH vigente, que es del año 90, tiene 31 años, una muy buena ley en su momento, una de las primeras en el mundo, la primera en la región, pero es una ley justamente como es del año 90, una ley con un enfoque biomédico, la sociedad civil de VIH casi no existía, la red argentina de personas con VIH recién se formó en 1998, ocho años después de esa ley, y este proyecto de ley que comenzó a construirse en el año 2014, con toda la sociedad civil en su conjunto, las organizaciones académicas, el Ministerio de Salud, que fue quien convocó a hacer este proceso de revisión y reescritura, es una ley que tiene un enfoque en derechos humanos, un enfoque en los determinantes sociales de la salud, y esto hace a la diferencia fundamental en el tema de VIH, de hepatitis, de tuberculosis, de infecciones de transmisión sexual, porque muchas veces las personas que fallecen a causas relacionadas con el VIH, en la actualidad no tiene que ver con que no acceden a los tratamientos, sino tiene que ver con la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran la mayoría de las personas con VIH. Bien, es una problemática social y no tanto una problemática meramente sanitaria. Exacto, hay que conjugar ambas cosas, esta ley lo que hace es un enfoque sumamente amplio, integral y por eso se llama de respuesta integral al VIH, tuberculosis y hepatitis. Bien, ¿y por qué hace siete años que estamos trabajando en esta norma o en este proyecto y todavía no lo tenemos? Y esa es una muy buena pregunta, la verdad que la hemos presentado en tres oportunidades, esta última es la tercera oportunidad en la que hemos presentado. En el 2016 la presentamos por primera vez, logramos en el 17 dictamen de salud, pero después la Comisión de Legislación General y Presupuesto nunca lo trataron. Lo representamos en el 18, no lo trató ninguna comisión, a pesar de muchas promesas, inclusive de ese gobierno en ese momento y ahora lo presentamos el año pasado durante la cuarentena que estuvimos trabajando por internet, la mayoría de los compañeros del Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH y llegamos a un lugar donde no llegamos nunca, que tenemos dictamen de salud, tenemos dictamen reciente, ahorita no más salido del horno, de presupuesto, ya estamos listes para llegar al recinto y tomar la media sanción y esto tiene que ocurrir antes de que terminen las ordinarias porque si no vuelve a perder estado parlamentario y ahí hacemos un pedido fundamental y lo hago a cámara, permiso, por favor den quórum porque ya nos han prometido que no bien haya sesión se va a tratar este tema. Bien, porque la idea es que por lo menos se trate, para que no pierda estado parlamentario, ahora, ¿quién es el que o qué espacio no está dando quórum? Si es que se puede identificar un espacio, quizá no, ¿cuál es el ámbito? Sí, sí, en este momento entendemos que no es por nuestro proyecto, sino por otros temas, pero entendemos que la oposición es la que está diciendo que no daría quórum a esta primera sesión que se está planteando antes de que terminen las ordinarias. Ok, por otros temas, la oposición no quiere, o por lo menos es grime que por otros temas no se quiere sentar en el recinto para dar quórum, pero bueno, de alguna manera está afectando a toda una comunidad, ¿cuál es la población que se estima en Argentina por lo menos con VIH? Con VIH estamos, según el último boletín, ahora está pronto a presentarse el próximo, pero según el último son 136.000, pero si a eso le sumas las personas con hepatitis, no te olvides que la ley es de hepatitis y de tuberculosis, estamos más o menos en los 600.000 personas. 600.000 personas. ¿Cómo es vivir en Argentina? Quizás un poco general, ¿no? Porque debe depender también del estrato social, pero ¿cómo es vivir en Argentina con VIH o con alguna de las enfermedades de transmisión sexual que antes mencionábamos? Bueno, la Argentina, en cuanto a la respuesta al VIH, está en una situación de meseta hace unos 12 años más o menos, digamos. Hemos mejorado mucho de lo que era al principio y estuvo a la vanguardia de lo que fue la respuesta al VIH durante muchos años, pero después llegó a un nivel de meseta, esto lo dicen los números concretos, digamos, mantenemos 1.400 personas por año que fallecen de VIH, unas 4.800 nuevos casos notificados cada año. Esto se repite año tras año. Logramos acceder a los tratamientos, a excepción de algunos periodos como el macrismo que tuvimos faltantes de tratamientos y tuvimos que tomar la calle durante los 4 años de macrismo reclamando que no se estaban haciendo las compras y esto es muy bueno. No podemos decir que todos los países en el mundo tienen el nivel de acceso a tratamiento que tenemos en la Argentina, pero la situación y por eso la importancia también de la ley tiene que ver con que en el presupuesto para VIH el 90% se gasta en tratamiento o se invierte en tratamiento y no queda resto para otras políticas sociales, para políticas de prevención y eso es lo que nos está haciendo falta y por eso en el proyecto de ley y eso está incluido. No hay políticas de prevención y concientización hoy. Hoy lo que digamos lo que hay es muy chiquito, es mínimo, es producción del Ministerio de Salud que queda en las redes internas del propio Ministerio que tiene un alcance muy limitado. ¿Hace cuántos años que no tenemos una campaña masiva con presencia en todos los medios de comunicación de VIH? Sí, vos me recordabas, la última, ¿de qué año eras me dijiste? De el 2008. ¿2008, no? Mirá cuánto tiempo. ¿2008? ¿Qué era el lema? Sin triqui triqui no hay bamba. Bien, recordamos. Que era un grupo de cumbia que cantaba esto, digamos, y que mostraban preservativo. Una campaña dirigida totalmente a la utilización de preservativo. Bien, y en aquel entonces, digo, ¿se pudo medir en qué medida funcionó o funciona? Digo, me la traes a colación, la recuerdo, lo cual evidentemente en algún lugar hizo mella, por lo menos en mí. Sí, sí, por supuesto. Bueno, qué bueno que hayas hecho mecha. Sí, 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 claro, yo lo recuerdo. Ya sos, digamos, un ejemplo de lo que significa la campaña. Aprendí el mensaje, que sin triqui triqui no hay bamba. Eso no me queda ninguna duda. Y la verdad es que ahora se habla mucho de que las personas no están utilizando preservativo. Sí. Fundamentalmente la población joven, digamos, de hecho esto viene en concordancia con, por ejemplo, en los últimos años hemos triplicado el nivel de sífilis en la Argentina. Tremendo. Tremendo. Uno pensaría en una enfermedad que en el imaginario no es de esta época, de esta era. Tal cual, tal cual. Medieval casi, alguien que... Pero esto es utilización de preservativo. Claro. Y entonces, ¿esto con qué tiene que ver? Con la implementación de la ESI, por un lado, que no se hace como debería hacerse, y que es fundamental y es lo primero en lo cual tenemos que seguir insistiendo, pero por otro lado, justamente con esta falta de campaña. O sea, antes esas campañas iban además acompañados del mensaje de que el preservativo lo conseguías, que ibas a la salita de salud de tu barrio y lo conseguías gratuitamente. Ahora los preservativos son carísimos, no hay difusión de que se distribuyan preservativos, a pesar de que sí los hay, preservativos disponibles gratuitamente en todas las provincias y en todas las localidades, y esto, digamos, afecta y hace que sí, ahora se ve claramente mayor dificultad en la utilización del preservativo. Bien. Lo mencionaste recién. Los preservativos son carísimos, digo, y no hay forma porque uno dice, bueno, el Estado debería hacerse cargo y repartir preservativos, como en su momento recuerdo que se hacían, no sé si de alguna manera masivo hoy todavía, de preservativos en hospitales. Digo, ¿tampoco, no hay ninguna forma o nunca se pensó alguna suerte de regulación del mercado privado o es un delirio, una locura pasar? No, no es un delirio y eso deberíamos tener en la Argentina, no solamente con el preservativo, sino con todas las tecnologías médicas, me refiero a los medicamentos. Exactamente. Pero déjame decirte algo en relación a lo que vos planteás. El Estado argentino, excepto nuevamente en la gestión macrista, digamos, tiene una política desde la época que Ginés fue ministro de Salud, pero la anterior vez allá, 2002, 2003, etc., de compra de preservativos, como gran cantidad, digamos, ha sido una política que se ha sostenido a lo largo del tiempo, a excepción de esos años. El tema es justamente difundir la utilización del preservativo y es algo que no estamos haciendo. Hablabas de esos años del macrismo como de retroceso en materia de concientización y de cuidados. ¿Hubo una recuperación en estos últimos dos años? Hubo con las dificultades que significaron la pandemia por la COVID-19, digamos. Nosotros terminamos en el 2019 sin preservativos, sin medicamentos, no hubo planificación ni previsión en las compras, se había perdido absolutamente. Antes existía un año y medio de stock previo, digamos, y así se iban organizando las compras, eso se perdió absolutamente. No había leche de fórmula para los bebés de personas que tienen VIH. Estaba totalmente desmantelada. ¿Cómo se desmanteló la salud? Digamos, el VIH, la respuesta al VIH pasó exactamente lo mismo. Y ahora hemos ido, pandemia mediante lo digo, porque todavía hay cosas para mejorar, mejorando un poco la planificación en las compras de los insumos. Todavía Argentina tiene que revisar porque pagamos los precios más caros en general de Latinoamérica en la compra de medicamentos. Todavía, a pesar de que hemos logrado, inclusive mi organización trabaja mucho en ponerle freno a las patentes o a las solicitudes de patentes y hemos logrado que muchos medicamentos no tengan patentes y se produzcan localmente con productores nacionales privados. Pero seguimos desde Argentina haciendo muchas compras directas y muchas compras todavía a farmacéuticas multinacionales, a pesar de que no tengan patentes de algunos medicamentos. Sí, digo, pienso, planteas esto, en la crisis de divisas que vive ahora el país. Además, agregarle un motivo económico. Pero hablabas de la pandemia. Se habló durante la cuarentena, sobre todo, de cómo se dejó de lado un montón de patologías, de problemáticas sanitarias. ¿Pasó esto con el VIH y enfermedades de transmisión sexual? Sí, por supuesto. La cuarentena en particular, lo que fue el año 2020, fue un año terrible para las personas que tenemos VIH. Parece muchas personas no pudieron acceder a atenderse en el sistema público de salud. El 70% de las personas que tienen VIH en Argentina se atienden en el sistema público, a diferencia de lo que pasa con la población en general. Y esto tiene que ver con la exclusión del ámbito laboral, con la discriminación. Se siguen haciendo los testeos preocupacionales y, por eso, digamos, la exclusión y el no poder ingresar al ámbito laboral. La nueva ley, perdón, de alguna manera plantea esto, ¿no? Esto lo prohíbe taxativamente, además impone, digamos, algunas cuestiones de multas y de cuestiones de costos que significa, digamos, cuando se puede probar, digamos, esto es lo difícil a veces. Y además de no poder acceder al seguimiento de su salud, en muchos casos, ni siquiera retirar los tratamientos y suspender tratamientos es una cosa terrible. O sea que tuvimos situaciones muy difíciles en la Argentina con muchas personas con VIH durante la cuarentena. Bien, y sin ánimo de relativizar la gravedad de la pandemia que atravesamos, estamos hablando de una pandemia, ¿no? El VIH es una pandemia que tiene décadas. 40 años. 40 años de la pandemia. Nosotros hablamos de que estamos en la segunda pandemia con la COVID, pero la diferencia es que justamente esto, el VIH durante muchos años, y aún lo sigue siendo, digamos, y estigma y discriminación es otro de los temas centrales del proyecto de ley, digamos, comenzó siendo una enfermedad excluida, discriminada. Recuerden, la pesta rosa, el terrible concepto de grupos de riesgo, los drogadictos, los digo con los términos que se usaban en aquella época. Sí. Entonces, eso hizo que al VIH durante muchísimos años casi no se le prestara atención, no hubiera las investigaciones. Se tardó 20 años en que Naciones Unidas por primera vez tratara el tema del VIH, mientras que con la COVID ustedes vieron como Naciones Unidas, la OMS, enseguida, digamos, se pusieron alerta. Tuvimos vacunas a un año de la COVID. Nosotros decimos siempre que en 40 años no tenemos la cura, pero también porque de alguna manera los estados han cedido soberanía al mercado, y entonces el mercado no nos quiere muertos, nos quiere vivos, pero nos quiere crónicos y tomando todos los días pastillas. Como endeudados. Exactamente. Así, por eso no hay cura, digamos, no nos quiere curados, nos quiere vivos tomando pastillitas todos los días. Esa es la rentabilidad del mercado para con nosotros. Me suena, cuando te decía lo de la deuda, me suena tan similar a Terra. Ahora, ¿crees que, pensando en la nueva ley o en el proyecto que pretenden que se trate, ¿crees que a partir del 10 de diciembre, incluso en los próximos años, a partir de un corrimiento hacia la derecha, en el ámbito político, por lo menos nacional, ¿por qué no internacional?, puede ser un nuevo tiempo complicado para, nada, fuiste uno de los primeros matrimonios, o si no el primero, un matrimonio gay, igualitario, por ejemplo, digo, ¿crees que puede ser complicado para ese tipo de derechos, para ese tipo de avances? Sin lugar a dudas. Así como hablábamos de que los cuatro años de macrismo, digo, hubo un retroceso en esto, lo hubo en todos los sentidos, también en los temas de diversidad, o sea, hasta hubo un protocolo de seguridad de cómo tratar a las personas de la diversidad sexual, no sé si recuerdan, así que bueno, terrible, pero sí, por supuesto, nosotros estamos insistiendo mucho de que queremos que salga la media sanción y posiblemente el año que viene lograr la sanción completa de la ley. Lo que sí hicimos es interesante porque aprendimos, digamos, porque las anteriores veces que presentamos el proyecto lo hicimos con firmas de determinados bloques, esta vez entró con firmas de diputades de todos, todos los bloques, absolutamente, o sea que no hay ningún bloque que no haya firmado, entendemos que eso es un compromiso, entendemos que este año en la Marcha del Orgullo, que fue la más grande que tuvimos en años, más de 800 mil personas, fue increíble, entiendo que obviamente pos pandemia había mucha necesidad de celebrar y también de reivindicar nuestros derechos y en ese contexto cambiemos hizo la promesa de que todas las leyes que, digamos, fueran parte de los reclamos de la Marcha del Orgullo se comprometieron a sancionarlas, a votarlas a favor y esta ley estaba como la segunda subconsigna más importante de la Marcha del Orgullo, así que esperemos que cumplan. Bien, esperemos y que se pongan las pilas y den quórum los legisladores y que haya una nueva ley. Gracias por acompañarnos, José María. No, gracias a vos y gracias a Canal Abierto por la invitación.